En este vídeo os traigo la mejor configuración gráfica para el nuevo Warzone 3 y como digo siempre este vídeo sirve tanto para la gente de consola como para la gente de PC aunque evidentemente en PC vais a poder tocar muchas más opciones que en una consola aunque como he dicho antes hay algunos pequeños detalles que también podéis cambiar en consola para que el juego se vea un poquito mejor y también vaya un poquito mejor de rendimiento aunque realmente donde más cambios hay es en el apartado del PC pero antes de pasar con el vídeo os recuerdo como siempre que hacemos directo por la plataforma morada prácticamente todos los días, tenéis el enlace abajo en el primer comentario fijado por si os queréis pasar por ahí dejarme un follow y también me podéis dejar por los comentarios si queréis que os traiga la configuración del mando actualizada para el nuevo Warzone 3 así que nada, vamos con el vídeo en el apartado de pantalla colocamos pantalla completa exclusiva si soléis hacer stream también se puede poner pantalla completa sin bordes aunque el rendimiento suele ir mejor en pantalla completa exclusiva aquí el monitor elegís el principal, en mi caso es el LG aquí elegís la gráfica más potente que en mi caso solo tengo una, es la 3060 actualización de pantalla elegís lo máximo que os permita vuestro monitor, en mi caso son 144Hz resolución yo juego a 1080, esto lo tengo puesto en automático, esto no lo tocamos mostrar gama lo tengo puesto en 2.2 y el brillo como veis por aquí lo tengo 50 hay mucha gente que me pregunta por el brillo, yo lo tengo en 50 el NVIDIA Reflex de baja latencia también lo tengo puesto en activado más aumento esto ayuda un poquito con el tema del delay modo eco lo tengo en eficiencia, no sé por qué, esto dejadlo en personalizado, ¿vale? realmente esto solo afecta en el menú, pero bueno, dejadlo así en personalizado y ya está sincronización yo no lo tengo puesto, en el menú también la tengo puesta no sé por qué se me ha puesto solo, pero sincronización vertical siempre quitarla aquí el límite de frecuencia yo lo tengo puesto en personalizado, aunque lo voy a dejar en ilimitado si vosotros queréis capar los FPS pues podéis hacerlo aquí, pero en mi caso lo voy a dejar en ilimitado que en mi caso siempre me va bien así modo centrado esto lo tengo puesto en 90, esto no lo he tocado y el HDR lo tengo quitado y pasando con el apartado de calidad, aquí se viene la cosa importante en PC esto lo tengo puesto en personalizado, resolución de renderizado la tengo puesta al 100 resolución dinámica la tengo quitada y mejora de resolución, yo tengo puesto el FidelityFX, esto es una cosa que también podéis activar en consola tanto en Play 4, Play 5, Xbox, etc. esto lo que hace es que se vea un poquito más nítido el juego y la verdad es que se nota mucho si sois de consola activadlo 100% porque no afecta mucho en los FPS y vais a ver el juego mucho mejor para la gente de PC pues hay muchas opciones, podéis activar el DLSS para que tengáis mejor FPS y tal aunque a mi no me gusta mucho como se ve el juego así así que yo prefiero usar el Fidelity, como veis por aquí lo tengo puesto al 50, aunque lo voy a subir incluso un poquito me gusta usarlo al 70-80% esto es el Ray Tracing creo, así que evidentemente lo tengo quitado la VRAM yo la tengo puesta en 80, pero bueno, como veis en mi caso el Modern Warfare 3 que es el Warzone me consume muy poquito el objetivo está por aquí, pero a mi me consume muy poco esto la verdad es que da un poquito igual, yo la tengo en 80, recomiendo dejarlo así sombrando con frecuencia variable, yo lo tengo en que sí, esto a mi, yo he hecho pruebas y en mi caso me ayuda a tener mejor FPS hay gente que lo tiene quitado, hay gente que lo tiene puesto, en mi caso cuando lo dejo puesto tengo mejor rendimiento así que lo dejo puesto en sí, esto podéis probarlo, si veis que os va peor pues lo quitáis y ya está aquí resolución de texturas, yo lo tengo todo en bajo, como veis por aquí lo tengo en bajo bajo, profundidad de campo no, resolución de partículas muy bajo, impacto de balas sí que lo tengo puesto efectos, esto lo tengo quitado, calidad de shaders bajo, streaming de textura también bajo esto también lo podéis quitar en consola, recomiendo quitarlo ya que esto si tenéis un mal internet por ejemplo creo que empeora bastante la conexión y podéis tener pérdida de paquetes así que recomiendo quitarlo, calidad de textura local lo tengo puesto en bajo, las sombras en muy bajo esto lo tengo puesto en no, no, no y calidad de reflejo estático también en bajo detalles lo tengo quitado, calidad volumétrica en bajo, calidad de física también la tengo quitada y todo esto de por aquí quitado ¿vale? con estos cambios de por aquí vais a notar una mejoría en los FPS y los gráficos lo vais a ver bastante bien, aunque lo tengáis todo en bajo con el fidelity activado vais a ver que el juego se ve muy bien igualmente aplicamos por aquí los cambios y pasamos con el apartado de vista aquí el campo visual yo lo uso al 120, esto es a gustos, a mi me gusta usarlo al 120 campo visual de la mira lo tengo también en afectado, muy importante para que disminuya un poquito el recoil visual campo visual de la mira lo tengo puesto en ancho esto hace que el arma se vea un poquito más pequeña y ayude a la visibilidad así que mejor ponerlo en ancho esto es del apartado de tercera persona, como veis lo tengo puesto al 90 y esto lo tengo puesto en ancho y también os recuerdo que esto de aquí se puede tocar también en consola ¿vale? todas estas opciones que veis por aquí están también en consola desenfoque del movimiento no, evidentemente esto siempre quitarlo esto empeora mucho la visibilidad y también el grano de película ponerlo al mínimo el movimiento de la cámara también predeterminado viene al 100% así que ponerlo en 50 para que la pantalla tiemble menos cuando tiren rachas, piñas, etc esto lo tengo puesto en apuntante de la persona, cámara del casco y cegadora invertida lo tengo puesto en no, pero lo podéis poner en sí si os molesta mucho la pantalla en blanco cuando os tiran una cegadora y pasando por aquí con el apartado de interfaz esto también lo podéis tocar en consolas yo aquí lo único que tengo tocado es la personalización de colores os venís por aquí, bajáis un poquito y filtro de color yo tengo puesto el filtro 2 objetivo de filtro de color lo tengo puesto en ambos y aquí intensidad de color del mundo en 100% y el de la interfaz también en 100% esto hará que el juego se vea un poquito más bonito y se vea un poquito más colorido ¿vale? esto como he dicho antes lo podéis tocar en consolas también así que lo podéis poner perfectamente y vais a ver que mejora un poquito el color dentro de las partidas y esto de por aquí lo tengo realmente todo en predeterminado menos la telemetría que esto es para activar los FPS como veis por aquí, si queréis ver los FPS aquí arriba pues lo ponéis aquí ¿vale? lo podéis poner, latencia también esto en consola lo único que podéis poner creo que es la latencia y la pérdida de paquetes que recomiendo ponerlo y ya todo esto de por aquí lo tengo puesto en predeterminado ¿vale? no he tocado nada de por aquí así que nada señores, esa ha sido toda mi configuración gráfica en el nuevo Warzone 3 espero que os haya gustado el vídeo si es así me podéis dejar un buen like y una suscripción que se agradece mucho y si tenéis cualquier tipo de duda también me la podéis dejar abajo en los comentarios que estaré respondiendo por ahí a todo el mundo y si queréis que os traiga también pronto la configuración actualizada del mando para el nuevo Warzone 3 también me lo podéis dejar en los comentarios así que nada señores, nos vemos en el próximo vídeo